Bueno, muy bien, vamos a ir ahora a la provincia de Córdoba. Tenemos allí los títulos del diario La Voz del Interior. Ay, bajé un cachitito porque no veo arriba los suplementos. Ah, ahí es la tela. Ah, esa está muy bien, acá. Peritajes definen la suerte de la mujer acusada de dejar morir a su marido. Un hecho ocurrido y de mucha trascendencia allí en la provincia de Córdoba. Están haciendo los peritajes necesarios para determinar el causal de la muerte del hombre. Guaidó retomó el control de la asamblea en Venezuela, es otro de los títulos. Estos ya no serán Camilo y Nardo, los humoristas hacen en Carlos Paz la última temporada en conjunto. Luego encararán proyectos individuales. Allí están los protagonistas de esta nota, Camilo y Nardo, que, bueno, han formado, parece ser un dúo exitoso. Hasta esta temporada. Por la denuncia de abuso, Totis ya no preside el Festival de Jesús María. ¿Te acordás? A fin del año pasado hubo una grave denuncia contra el titular de la comisión organizadora de este festival de folclore. Este, finalmente, ha sido apartado del cargo. Hoy a las 11 de la mañana probablemente hablemos con gente que tiene que ver en la organización del Festival de Doma y Folclore de Diamante, que lo va a conducir mi queridísima amiga Jessica Roth. Así que vamos a ver si nos enteramos cuándo arranca y cómo va a ser el desarrollo de ese festival. La nación aportará 5.000 millones de pesos para el transporte del interior del país. Todo esto, obviamente, para evitar las subas en el boleto de pasajeros. Cuestión que Alberto Fernández decidió congelar, claro. El tema es cómo se aguantan las empresas, las subas. Ten en cuenta que hay una, no aún declarada, pero un conflicto muy complicado en Medio Oriente. Esto ya empezó a elevar el precio del barril y, obviamente, Argentina no va a quedar aislada de esta situación. Y el transporte público, en su gran mayoría, funciona con combustible. Los nuevos Precios Cuidados llegarán a Córdoba en 10 días. Ayer relanzaron el programa con 310 productos, muchos de primera marca. El Gobierno Nacional produjo ayer el relanzamiento del programa Precios Cuidados. En un rato lo vamos a escuchar, a Matías Culfas, a Paula Español. Paula Español, que es la secretaria de Comercio Interior, hablando justamente sobre Precios Cuidados. Irán atacó con cohetes una base de Estados Unidos. El Pentágono confirmó la acción sobre la base de Al-Assad. No hubo reportes de víctimas. Más abajo, ganancias, subirán la presión y el número de contribuyentes. La foto, una mano de pintura para enfriar el puente ante las quemaduras que causó la alta temperatura que concentra. La provincia trabaja en el paso peatonal centenario en Carlos Paz. El paso quedó interrumpido por un vallado. Ayer, cuando cuadrillas de trabajadores comenzaron a separar la superficie para aplicar una pintura especial, un niño había sufrido quemaduras en este lugar. Una mano de pintura, entonces, para enfriar el puente. El puente peatonal centenario en la villa. Son los títulos del diario La Voz del Interior de la Provincia de Córdoba. Son los títulos del diario La Voz del Interior de la Provincia de Córdoba.